Aunque en esta vida de única riqueza Sé que allá en el cielo tengo una mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar un hogar de llorar Más allá del sol Tengo al alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Un hogar, medio hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación A mi lado Consolado Mi bendito Mi bendito En la tu pasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Un hogar, medio hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol